Es realmente una terapia lo que hacemos, para nosotros y bien para los demás. El año pasado hicimos muñecas y rompecabezas que donamos al hospital de niños y la verdad que llegar y ver la cara de esos nenes cuando recibían esas cosas, te juro que te llena el alma. Tienen una energía y una potencia y un desafío continuo. Ocupás la cabeza, no solo las manos trabajan sino que ocupás tu cabeza, por eso me encanta este taller. Entonces nos acoplamos y damos ideas. Reciclamos, pero con cariño, o sea, con entusiasmo, todo para sentirnos útil, para sentirnos bien. A mí me hace muy feliz hacer cosas, me encontré con un grupo maravilloso. Y después ver eso que uno hace y que lo reciban de esa forma, es hermoso, es hermoso verlos a los chicos. Venir acá nos abre el alma, nos llena el alma. Venir acá nos abre el alma.